Hoy veremos una nueva forma para ganar dinero todos los días y te voy a mostrar paso a paso todo lo que deberías de hacer para aprovechar esta oportunidad. Hola equipo y bienvenidos a un nuevo video de Genera tu Sueldo. Feliz inicio de semana para todos, familia, espero que todos estén muy bien. Vamos a arrancar con este video, no sin antes invitarlos obviamente a que me vayan a salir a mis redes sociales para que estén atentos de las novedades en el mundo cripto, va a ser una cosa pero de locos lo que se viene. Y ojo también tengo unos anuncios pero los voy a dejar para el final y uno de esos anuncios es uno que ustedes están esperando que es sobre la billetera de Metamask donde tengo 100 dólares para ustedes así que estén atentos y ojo les recomiendo que no se pierdan ninguna parte del video porque como les he dicho al principio les voy a mostrar así paso a paso con manzanas todo lo que deben de hacer para empezar a generar ingresos todos los días. Y si te gustan esa clase de tutoriales te invito a que le regales un buen like a este video que es totalmente gratis y me ayudas mucho y que te suscribas por si aún no lo has hecho para que no te pierdas las próximas oportunidades. Ahora sí, arranquemos. Hace unos días yo hice un video con un nuevo listado de una moneda en KuCoin que se trataba de Glimmer. Muchos de ustedes compraron esa moneda, hay muchas personas que todavía no la han comprado que incluso podría decir que es un buen momento para poder hacerlo y muchos también me preguntan, Luis, ahora ya compré la moneda, ¿qué hago? ¿La holdeo? ¿La guardo ahí? ¿Qué es lo que puedo hacer? Primero que nada la podemos holdear, pero también podemos utilizar esas monedas para que rentabilicen y trabajen para nosotros. Ahora les voy a mostrar el paso a paso de cómo lo tienen que hacer. Primer paso necesitamos una billetera de Metamask. Ya la mayoría de nosotros tenemos una, ¿no es cierto? Si es que por A o B todavía no la tienes, puedes dirigirte ahí a YouTube y buscar Metamask GTS Express y te va a salir un tutorial paso a paso explicado con manzanas para que la puedas tener. Ojo, ese sería el primer paso. El segundo paso, este vendría a ser como una especie de paréntesis, porque ya la página donde nosotros vamos a poner a trabajar estas monedas nos va a ayudar a configurar la red de Moonbeam automáticamente. Pero, como les digo, esto les voy a enseñar por si acaso para otras páginas por si necesitan configurar otra red. Es la página Chainlist.org, donde nosotros tenemos que conectar básicamente nuestra billetera de Metamask y acá buscamos la red, en este caso Moonbeam, que es la que vamos a utilizar el día de hoy. Lo único que tenemos que hacer es hacer clic acá en Add to Metamask, te va a salir acá un pop-up para que autorices. A mí no me sale porque yo ya la tengo configurada. Entonces, hasta ahí estamos totalmente bien, ¿no es cierto? Paso 2, listo. Ahora, el paso número 3, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que enviar esos tokens Glimmer a nuestra billetera de Metamask. Luis, yo no tengo tokens Glimmer, pero sí que me gustaría participar para empezar a generar ingresos todos los días. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Perfecto. Te vas a ir acá a KuCoin, que es donde presenté este token que se iba a listar, y nos vamos a ir acá a Markets. Recuerda que si no tienes una cuenta en KuCoin, abajo en la descripción un link con beneficios. Hacemos clic acá en Markets y de forma muy sencilla, ponemos acá en búsqueda, ponemos GLM y nos aparece GLMR con USDT, que es el token Glimmer que corre dentro de la blockchain de Moonbeam para cambiarlo con USDT. Te voy a explicar esto muy sencillo. Para esto, tú ya deberías tener acá USDT, ¿no es cierto? Como podemos ver, el precio actual de este token es de 2.57. Hay personas que lo han comprado un poco más bajo, otras un poco más alto, pero la idea es que tú puedas tener estos tokens. Entonces, asumiendo que tú ya tienes acá USDT, que ya he explicado en otros videos cómo puedes enviar desde otro exchange aquí, lo que vas a hacer es hacer clic acá en Transfer. Y lo que tú tienes que hacer es transferir de tu Main Account a tu Trading Account. ¿Qué moneda? USDT y la cantidad que tú quieras. Ojo, acá mínimo vamos a necesitar 50 GLMR tokens, Glimmer tokens, ¿no es cierto? Pero van a haber casos que sí necesitamos más todavía. Entonces, en base a eso, yo voy a hacerlo como ejemplo y ahora ustedes pueden sacar sus conclusiones para ver cuánto es lo que necesitan. Pero les voy a enseñar cómo es que se compra. Ponemos, no lo sé, 50 dólares y hacemos clic en Confirmar. Una vez que tengamos esos 50 USDT en nuestra Trading Account, vamos a proceder a comprar. Ponemos acá Market para que se ejecute rápidamente y acá ponemos la cantidad de USDT. Por ejemplo, 50 y hacemos clic en Buy GLMR. De esa forma se va a comprar automáticamente. Acá un pequeño paréntesis de lo que ha pasado mientras que he grabado el video es que el precio del Bitcoin se ha disparado totalmente. Estamos hablando que yo empecé a hacer el video cuando estaba en unos 30 mil, 38 mil, perdón, y actualmente ya está en más de 40 mil dólares. Es una cosa pero de locos. Que si nosotros vemos qué porcentaje ha crecido, ha crecido más de un 8%. Se imaginan un 8% en cuestión de minutos. Una cosa de locos. Lo que muchos bancos tradicionalmente te lo pagarían en años. Con Bitcoin ya lo has hecho en cuestión de, literalmente, de repente una media hora. Una locura, la verdad. Entonces, solo esto era como paréntesis. Una vez que nosotros ya tengamos nuestros tokens Glimmer, vamos a hacer clic de nuevo acá en Transfer. Y ahora tocaría la opción invertida desde nuestra Trading Account a nuestra Main Account. Y acá seleccionamos el token GLMR, que es el que acabamos de comprar. Yo no lo he comprado porque yo ya tengo, pero ustedes ponen la cantidad máxima y confirman. Luego de eso, simplemente nos vamos a ir acá a Asets y hacemos clic en Main Account. Una vez que estamos acá, buscamos GLMR y nos va a aparecer Glimmer Token. Y lo único que tenemos que hacer es presionar acá en Withdraw. Acá nos pide una dirección de billetera. ¿Cuál es la que vamos a poner? Nuestra billetera de Metamask, que acabamos de crear en algunos casos o que acabamos de configurar en otros y simplemente ponemos la dirección. ¿Cómo la sacamos? Presionamos acá en nuestro Metamask y acá la copiamos. Copiamos y en esta parte de Wallet Address la pegamos. Luego en Network tenemos que seleccionar Glimmer, GLMR, que es la red de Moonbeam, como podemos ver aquí. Seleccionamos y acá ponemos el número de Glimmer Token que nosotros queremos enviar. Nos dice que el mínimo van a ser 2. Como les he dicho, nosotros para hacer este ejemplo vamos a necesitar por lo menos 50, pero esperen a ver todo el video para que ustedes decidan cuántos comprar. Entonces, vamos a suponer, no lo sé, 100 que hayamos comprado. Nos dice que el fee va a ser 1, entonces nos va a llegar 99. Correcto. Hacemos clic acá en confirmar y sería cuestión de esperar a que nos llegue a estar nuestra Metamask. Entonces, para recapitular un poquito, primero nos creamos una Metamask. Paso número 2, configuramos la red de Moonbeam o Glimmer. Paso número 3, nos vamos a KuCoin y compramos GLMR Tokens. Paso número 4, enviamos estos tokens a nuestra billetera de Metamask. Luis, ¿cuál es el paso número 5? Nos vamos a ir a esta página que también se las voy a dejar en la descripción y lo primero que tenemos que hacer es conectar nuestra billetera. Le voy a dar acá en Disconnect para que vean cómo es que les aparece. Tal cual, nos aparece esto. Presiona en Metamask y te va a pedir que confirmes y una vez que estás listo te va a llevar a esta página. ¿Qué es lo que vamos a poder hacer nosotros aquí? Nosotros vamos a poder delegar nuestros tokens Glimmer a diferentes Collators para que nos genere un ingreso pasivo diariamente. Así de sencillo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer, obviamente ya teniendo nuestros tokens acá en Metamask, como podemos ver yo ya tengo acá un poco de Glimmer que dejé de la última transacción que hice. Vamos a bajar un poquito y hacemos clic acá en Manage Delegations. Acá te debería aparecer tu balance que tienes actualmente en tu Metamask. Acá hay total de staking que tú has puesto en algunos Collators y acá el número de delegaciones que tú tienes. A mí me parece que tengo dos porque yo delegué a dos Collators. Ahora tenemos que seleccionar el Collator que sería el paso número 5. Presionamos aquí y acá tenemos muchos Collators. Muchos nodos, digamos, que van a validar las transacciones con nuestros Glimmer Tokens. Acá presten mucha atención que esta parte podría ser un poco más delicada. Nosotros vamos a preguntarnos, hey Luis, ¿y qué Collator vamos a elegir? Acá veo muchísimos. ¿Cuál me conviene elegir? Acá hay algo muy importante que tú debes de saber que te voy a explicar primero cómo funciona esto. Para empezar, cada Collator máximo va a admitir a 350 personas. Perfecto, 350 personas. Ojo, pero, 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 solo las 300 personas que coloquen más Glimmer Tokens, es decir, solo el Top 300, se va a ver beneficiado y las otras 50 personas no van a ganar absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros procurar estar en el Top 300 para que nos den beneficios. ¿Correcto? Hasta ahí todo claro. Perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros para estar en el Top 300? Nos vamos a ir a esta columna que dice Min Bond. El mínimo que tú puedes aportar para estar en ese Top. Cada una de estas líneas, cada una de estas filas son Collators. Y acá mínimo necesitamos 261, 222, 210, 177. ¿A cuánto equivaldría aproximadamente esto? Yo empecé con 300 Glimmer, que los compré en el momento que les dije que había hecho el video. Entonces, Glimmer, pongo acá 300, que serían aproximadamente 768 dólares al momento de grabar este video. Ojo, como opinión personal, estamos viendo que Bitcoin está subiendo y sabemos que en la mayoría de casos arrastra las altcoins para que también suban de precio. Eso es muy importante que lo sepan. Vemos que el máximo histórico de Glimmer es de 19.50. 19.50 ya ha sido alrededor de hace dos meses. Y el mínimo es de 1.90 hace cuatro días. Miren todo lo que ha subido, un 33.80%. Una cosa pero de locos. Entonces, ahí ustedes tienen que tomar sus decisiones. Yo les estoy mostrando cómo va a funcionar esto. Vamos a volver acá a la página y una pregunta clara que me van a hacer es, Luis, ¿y cuánto voy a ganar? ¿No? Entonces, lo que nosotros vamos a ver acá, por eso les he dicho que presten mucha atención, es una página para saber el porcentaje de ganancias que nos van a generar estos colectores. Esta página también se las voy a dejar en la descripción y acá vamos a poder ver diferentes colectores. Ojo, hay algunos colectores que tienen su página web. Yo te recomiendo que la visites, que la indagues, que investigues, porque en algunos casos hay hasta sorteos. Por ejemplo, te dicen, hey, mete ahora 100 Glimmer en esta página y participas del sorteo de tanta cantidad de Glimmer. Obviamente que la persona mientras más ponga, tiene más chances de ganar. Ojo, te estoy diciendo como ejemplos para algunos colectores. No aplica en todos. Y hay otros colectores que simplemente hacen sorteos entre todos y eso también podría salir bastante beneficioso para ti. Entonces, vamos a agarrar uno como ejemplo. Acá vamos a ver, por ejemplo, el Min Bond, no lo sé, de Moon Entropy es de 261 Glimmer. Pero así como también el mínimo es bastante alto, como podemos ver en este caso de acá, que también te piden 550 Glimmer para estar en el top 300. Vamos a ver, vamos a entrar a su página para que nos den alguna reseña de lo que podría estar pasando aquí adentro. Porque, ojo, que ellos también reciben alguna comisión por hacer este negocio, ¿no es cierto? Entonces, vamos a traducir porque está en francés. Nos dice que está en el top 5. Eso es muy bueno. Y miren, dice, al delegar sus fondos de Glimmer al validador Moon Entropy, se estima un retorno que sea aproximadamente del 100%. Esto no quiere decir que sea del 100% anual. Esto quiere decir que por el momento quizás ellos no están cobrando alguna comisión. Es decir, que lo que vamos a ver en esta página, donde está acá Moon Entropy, que nos dice un APR del 40.5, puede ser en su totalidad este 40.5 sin restarle ninguna comisión para ellos. Ojo, vamos a trabajar con este 28.61. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a calcular, en este caso, lo que yo hice, que eran 300 Glimmer por 1.2861, que vendría a ser la tasa, al año yo recibiría 385.83. Si lo dividimos entre 365, considerando que siempre vamos a estar dentro del top 300, sería 1.05 tokens Glimmer. ¿Y a cuánto equivale esto? Vamos a poner por acá 1.05 y al momento de hacer este video, equivale a 2.69 dólares diariamente. Una cosa pero de loco, sin hacer absolutamente nada. Entonces, en base a esto, ustedes son libres de elegir algún collector. Ey, Luis, me van a decir, de repente yo no tengo, pues, los 300 Glimmer que tú tienes, pero de repente sí te alcanza para algo menos. Entonces, tú vas a ir buscando aquí, por ejemplo, mira este. Tiene 66.01 Glimmer como mínimo. Eso sería mucho más factible, ¿no es cierto? Si ponemos acá 66, serían 169 dólares, que es mucho más factible. Obviamente que más adelante puede ser que venga una persona que tenga, no lo sé, un poco más y podría dejarte abajo, pero para eso ya podrías aumentar un poco más de Glimmer para mantenerte en el top 300, que es el objetivo. Vamos a seguir bajando para ver si encontramos más. Acá tenemos de 90, de, bueno, 520, una cosa pero de locos. Acá tenemos de 1000 Glimmer, una locura. 84, que también sería bastante válido. Yo les recomiendo que copien este nombre, por ejemplo, lo vamos a copiar. Y nos vamos a esta página y lo vamos a buscar. En este caso era el número 4, ¿no es cierto? Vamos a ponerle espacio 4 y acá lo tenemos. Miren, nos dice que nos va a dar un APR en promedio de 28.93%, lo cual no es malo. Y podríamos visitar la página web para ver qué nos ofrece. Al parecer esta página es un poco más corporativa, ¿no? De todas maneras ustedes pueden hacer su propia investigación para ver si es que deciden elegirla o no. Entonces vamos a volver y una vez que nosotros hayamos elegido el Collector adecuado, según lo que ustedes hayan visto, vas a poner la cantidad. Como dice acá, mínimo son 50 Glimmer. Colocas y haces clic acá en Delegate. Simplemente confirmas para esto, por favor. Deja por lo menos un token Glimmer en tu Metamask para pagar los fees como siempre lo hemos hecho. Haces clic acá en Delegate. En este caso yo no tengo, como vieron, solo tenía 4. Lo estoy haciendo como ejemplo. Y una vez que hayas aceptado, van a pasar a esta parte inferior. Y ahora, ¿qué pasaría, Luis, si es que quiero aumentar más tokens dentro de ese mismo Collector porque me ha ido espectacular y quiero generar más dinero? Simplemente te vas acá y presionas en el más. Y acá vas a colocar la cantidad que tú quieras. Mínimo me parece que tienes que aumentar 50, porque si yo le doy acá en 4 me parece un error. Y ¿qué hago, Luis? Es que ya quiero retirar esto porque Glimmer subió a un precio bueno y lo quiero vender. Simplemente le vas a dar acá. Y recuerda dejar acá mínimo, por lo menos 50, pero tú tienes que ver el mínimo necesario para poder generar ingresos en tu Collector, ¿no es cierto? Entonces, acá hay otro tema importante. Dos temas importantes, en realidad. El primer punto importante es que para retirar se va a liberar tus monedas dentro de 7 días. Y el otro punto importante, también muy claro, empezará a generar ganancias luego de aproximadamente 12 horas de haber colocado esto dentro de tu Collector. ¿Y qué más tenemos que hacer? Nada más. Solo esperar hasta que esto siga trabajando. Yo utilicé estos dos Collector como ejemplo porque en su momento necesitaba mucho menos. Estaba necesitando como que 60 GLMR tokens. Entonces dije, con 150 en cada uno puede funcionar bastante bien. De todas maneras, lo quería hacer como ejemplo. En este caso, si me preguntaran qué podría hacer con esos 300, yo sí me iría por estos Collector que tienen que piden mucho más, porque también sé que si es que hay más personas que están trabajando ahí, es que podríamos deducir que podrían ser más confiables y que te van a pagar mucho mejor. Entonces, es un punto importante para que lo tengan en cuenta. Recuerden, 7 días para retirar y dejar mínimo el Min Bond que necesitas para que te siga generando ganancias. Familia, por lo pronto, hasta ahí llega el tutorial paso a paso y con manzanas de lo que ha sido esta delegación para generar ingresos pasivos diariamente. Si te gustó el paso a paso, regálale un poderoso like a este video que me ayudas mucho, como te comento. Y obviamente te invito a que te suscribas ahí abajo para que no te esperas los próximos videos. Ahora sí, los anuncios muy importantes que quiero hacerles. Primero que nada, muchas personas me preguntan sobre este video de Whalefin que hice, ¿no es cierto? La campaña de los sobres rojos ya terminó. Sin embargo, hay personas que ya les han procesado su verificación. Hay otras personas que están esperando, pero las personas que lo han hecho estos días me comentan que algunos han recibido sobres rojos. Entonces, yo recomendaría que solo sería cuestión de esperar para que los puedan recibir. Por otro lado, recomendarles que chequeen el video porque de verdad que tienen una muy buena tasa anual para que puedan aprovechar y de igual forma puedan generar ingresos pasivos. Eso es muy importante que lo sepan. Esta es una forma, digamos, centralizada, pero hasta ahora es demasiado confiable. Yo ya vengo trabajando con ellos más de un año, me parece incluso, y hasta ahora pagan sin ningún problema. Otro punto importante. Bueno, esto es como un spoiler. Prepárense para el otro video porque les voy a traer un bot que me está haciendo ganar dinero y ahora mucho más. Ya les voy a mostrar cómo me fue, cómo se configura, todo igual paso a paso y con manzanas. El otro anuncio importante, antes de hablar de la billetera de Metamask, que sé que muchos de ustedes quieren escuchar, y es esta nueva alianza que tiene Crypto.com con Adelaide Krauss, que es un equipo de fútbol de Australia. Cada vez está teniendo mejores partners, mejores alianzas con diferentes equipos. Estos siguen siendo, sí, fundamentales para hacer que Crypto.com, que sea una empresa cada vez más seria, más robusta, con más incluso seguridad, porque hace poco también han reforzado la seguridad ahí en la plataforma para que no exista ningún tipo de estos ataques donde hackean la plataforma, obviamente. Obviamente también hay que decir que ellos cuentan con un seguro que va a hacer simplemente que la gente no pierda su dinero, que también me parece buenísimo. Entonces, si es que quieren ver algún video de Crypto.com en mi canal, simplemente busquen en YouTube Crypto.com, espacio genera tu sueldo, y ahí les van a aparecer todos los bonos, el funcionamiento de las plataformas. Una locura. Y ahora sí, lo que están esperando muchos de ustedes. ¿Cómo vamos a hacer sobre esa billetera de Metamask que en algún momento les comenté y les di algunas palabras clave, no cierto? Quiero que se vayan a ver si es que es la primera vez que escuchan esta noticia. Me parece que arrancamos en el primer video del año, soltando algunas palabras de la frase semilla de esta billetera de Metamask donde tengo 100 dólares. En total, nos faltan algunas palabras por revelar, pero ojo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hace poco empecé a aprender en Twitch, donde normalmente prendo para ver si es que ustedes tienen algunas preguntas sobre algunos videos que vamos lanzando, y es un poco más directo, digamos un poco más cercano, donde charlamos, conversamos, nos informamos juntos, aprendemos cosas nuevas, que me parece una cosa pero de locos. Entonces, solo les voy a ir adelantando que el resto de las palabras de esa frase semilla, para que se lleven los 100 dólares, vamos a hacer una parte por Twitch. Si es que aún no me siguen en Twitch, abajo en la descripción les voy a dejar un link para que puedan aprovechar. Familia, ahora sí, yo me voy despidiendo. Espero que les haya encantado toda la información que les he dado, todos los anuncios que hayan sido de sobrado también. Ojo, me olvidaba, muchas personas me pueden preguntar, Luis, ¿qué fue de los tokens de Bybit que todavía? Yo soy un ganador y todavía no me han entregado nada. Familia es cuestión de esperar. Yo he hablado con ellos, me dicen que van a hablar con el departamento de finanzas, así que solo es cuestión de tiempo, no se preocupen. Bybit es una empresa bastante confiable, así que es cuestión de tiempo para que les entreguen sus tokens. Entonces, prepárense también porque les voy a decir, hey, ok, se han demorado en entregar los tokens, así que vamos a hacer algún otro sorteo para poder compensar ahí. Ahora sí, me despido. Eso ha sido todo. Que tengan una excelente semana. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por verme y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Chao, chao. Chau. 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 Chau.